El Valle del Indo En detrimento de Sumeria, Mesopotamia o Egipto La idea predominante es que una invasión aria procedente de Asia Central Originó la civilización en el Valle del Indo Pero los historiadores indios en los últimos tiempos Estaban abandonando las tesis occidentalistas a fuerza de nuevos hallazgos Descubrimientos efectuados en las ciudades de Arapa En actual territorio pakistaní Y algo así como la capital de aquella cultura Y en Mohen Jodaro, en la India En este último emplazamiento se descubrieron cerámicas que representan humanos Y que han sido datadas en hace al menos 5.000 años Restos similares se han hallado en toda la región Una región mayor que Sumeria y Egipto juntos Y así, la última hornada de historiadores asiáticos como el indio R.D. Barneji Estiman que la cultura floreció allí al mismo tiempo Antes que Mesopotamia y Egipto Pero si a esto sumamos el hallazgo en la costa occidental de la India De una ciudad de 9.500 años de antigüedad El misterio se complica aún más Obligándonos definitivamente a pensar que estamos ante la primera civilización Coinciden los estudiosos de uno y otro continente En señalar que hace 3.500 años La civilización del lugar entró en un irreversible retroceso Las causas en cambio no están tan claras Las excavaciones en Mogen Jodaro Lejos de aclarar el misterio lo ha sobredimensionado Y lo que si parece claro es que al menos en esta ciudad El declive llegó de forma repentina En un abrir y cerrar de ojos A crear esa idea han contribuido Los hallazgos efectuados entre los que se encuentran Esqueletos humanos esparcidos por las calles Muchos de ellos se encuentran abrazados Con las manos unidas como si la desgracia Hubiera llegado repentinamente Y no como consecuencia de un lento declive Así se supuso en principio que Mogen Jodaro Había caído a manos de los invasores en una batalla cruel Pero determinados restos arqueológicos Hallados en el lugar complican esta propuesta Se trataba de piedras negras Esparcidas por toda la ciudad Que fueron examinadas en 1979 Por los investigadores David Averkong y Ettore Vicenti Aquellas piedras negras resultaron ser objetos de alfarería Fundidos Sin duda habían sido sometidos a una poderosa fuerza calorífica Que los expertos cifraron en 1600 grados centígrados Ambos investigadores descubrieron también objetos de arcilla vitrificados Dedujeron igualmente que habían estado sometidos a un calor elevadísimo Averiguaron además que parte de muchos de aquellos esqueletos estaban vaporizados Por si fuera poco, encontraron que presentaban altos índices de radioactividad Si a esto unimos que textos sagrados que narran la historia de estas culturas Como el Mahabharata Hablan de gigantescas conflagraciones bélicas Para las cuales se utilizó armamento sofisticado capaz de destruir ciudades y naciones No resulta descabellado proponer Como muchos han hecho Que una explosión nuclear acabó con la civilización de Mohenjodaro El mismo Roper O'Henmeyer Uno de los padres de la bomba atómica Tras los primeros test que se efectuaron en Nuevo México Y recordando al Mahabharata Dijo sobre aquellos experimentos que él efectuó Esta ha sido la primera explosión atómica ocurrida En los tiempos modernos La anterior, pensaba Había acontecido miles de años atrás En el Valle del Indo Quien sabe si en el valle en donde emergió la civilización